Porque Pablo no sabe cómo soy en verdad. No me conoce. Pues claro que sabe cómo eres, por eso se ha enamorado de ti. No hay en el mundo una mujer como tú. No, que yo no soy como él piensa, que no me conoce. Y cuanto más me quiere, peor lo paso. Ves, que frío, está. Sofía, Sofía, te estás equivocando. Te estás equivocando tú, Jorge. Te estás equivocando tú. Sofía, te presento a mi hermana Elena. Elena, esta es Sofía. Mira, yo, Pablo, deseo que tú, Lucía, seas siempre mía. Lo siento, Pablo, tengo que irme. ¿Pero? Es que me ha surgido una cosa en serio. Pero es injusto que no lo sepa, ¿no? Todavía es muy temprano para contárselo. Y tampoco es tan fácil, ¿sabes? Pero te aseguro que no te va a ser nada fácil ganarme. Solisto. Mira, te invito esta noche a la taberna para que seas testigo de cómo Leonor cae rendida a mis pies. ¿Verdad? Mi amor, perdóname. ¿Perdonaste por qué? Lo siento, no, no, no me puedo casar contigo. ¿Pero qué dices? Lucía. La de muñecas. Que se compran con tacones que sujetan a la cabeza hueca. Y te miras y te pones y aparentas a lo David Beckham. Nena, sal de mí y digo, vamos a volar. Regálame mi historia No han ingresado a nadie con esa descripción Ya No hemos llamado a la policía, al servicio de urgencia y nada Vale, pues muchas gracias, de todas formas No, no, que va, no se preocupe Solo quería saber si habían hablado hoy con su hija Sí, es para un asunto de trabajo, ¿eh? Muy bien, pues gracias Adiós No ha habido suerte No Y que se he tenido que mentir para no preocuparles Encima no podían desplazarse a la boda Bueno, ¿y qué te han dicho a ti en el hospital? Nada, que no se sabe nada ¿Pero tú estás seguro de que no había ninguna nota? ¿Algo que no diera alguna pista? Seguro, Montse No había nada cuando llegué a casa Ni rastro de ella No sé Voy a volver a llamarla, a ver Otra vez el contestador Lucía Cariño, cariño, soy yo En fin, estoy muy, muy preocupado por ti Por favor, si oyes esto Llámame, vale, dime algo Que no sé qué hacer Te quiero Pablo Sí He estado hablando con mis compañeros de policía ¿Y? Les di una foto Van a hacerla circular Y están atentos en la calle Bien, bien Muchas gracias, Santos Tranquilo Aparecerán en unas horas Sí, eso espero Gracias Oye, todo lo que se pueda conservar Meterlo en las cámaras Por favor Gustavo, por Dios Deja ya de comer Que vas a reventar Como el lagarto de Jaén Yo no puedo dejar que se tire todo esto ¿Y qué se le va a hacer? Yo no sé Qué le habrá pasado a Lucía Para irse de la boda así Yo tampoco, ¿eh? Pero vamos Está claro que es una putada, ¿eh? Pobre Pablo Pobre Pablo Es que yo creo que una persona Que te quiere de verdad No te puede hacer esta jugareta así Vamos Mira, Gustavo Lucía lo está pasando muy mal Por muchas cosas, ¿sabes? Además Que cuando uno no puede soportar la presión Pues no puede y ya está Nosotros no somos nadie para juzgarla No, si yo no la juzgo Yo te aseguro que Lucía Lo tiene que estar pasando En este momento fatal Vamos Que no me gustaría a mí Estar en su pellejo para nada Toma, Leonor Que se te ha caído esto Ay, muchas gracias, hija Leonor Le has puesto un poco de color ahí Ya, ¿no? Anda, tonto Que eres un tonto Tonto, eso que es una carta De tu amante secreto, ¿no? Cállate Que cuando abra sube el pan ¿Qué es eso de un amante? Que calladito te lo tenía, ¿no? Como eres un cotilla Sí Tú sabes que a Leonor Le están escribiendo cartas románticas Un enamorado Sí ¿Y quién es? ¿Quién es? Bueno, pues Uno ¿Ya está? ¿Y qué te dice esta vez? Pues cosas Pero dínoslo, dínoslo Ay, mira qué eres Yo qué sé Cosas ¿Te dice? Sí, cosas, sí ¿Y qué cosas? Cosas picantonas ¿Qué es loco? Ay, atento Me dice que no quiere verla esta vez La va a conocerme y ya está, nada más Ay, qué emoción Qué envidia me da Oye, digo yo que irás, ¿no? Yo Me he escribido Y si luego no sé estar a su altura Anda, mujer ¿Por qué dices esas cosas? No Mira, Leonor Tú lo que tienes que hacer es ir ¿Tú qué dices? ¿Yo? Pues que tienes que ir Vamos Yo no me lo perdía Yo tampoco ¿O no en el mundo? Pues yo iba seguro Bueno ¿Dónde que no? Digo ¿Qué te parece la flor? No hay mujer que se resista a una flor Sí, es muy bonita Estoy seguro que le gustará Ahora, amor Ale, no pongas esa cara de funeral Cien euros Ya sé que son cien euros Pero La batalla no está perdida Todavía Ya, puede que no Puede que no esté todo perdido Bueno Tienes una mínima posibilidad De poder ganar ¿Sabes? Yo te digo Que yo creo que tienes Toda la razón Porque En la vida Hay que actuar Con deportividad Así que lo que yo te propongo Es que Tú y yo Brindemos Brindemos Como dos caballeros Como dos buenos amigos Muy bien Una copa de vino siempre entona Y además Me hace Más simpático Toma Bebe Que gane el mejor Exactamente Que gane el mejor ¿Qué vas? Tengo que salir Pero si acabas de hacer café ¿Sabes? Te juro Que esta noche Salimos a tomar algo ¿Te parece? Bueno Hola 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 preciosa Anda pasa siéntate He venido a traerte una cosita ¿Sí? ¿Y qué es? Los zapatos que me prestaste para la cena con Jorge Muchísimas gracias Nada Bueno ¿Ves? Cuéntame Que con todo el follón de la boda Al final me dejaste con la intriga Pues nada Que todo fue un malentendido ¿Sí? ¿Pero qué pasó? Que la mujer era su hermana No me diga ¿La que estaba embarazada? Sí Así que he metido la pata Hasta el fondo Bebe Luego Eso te pasa por ser tan desconfiada Ay por Dios Marina ¿Y yo qué le iba a mandar a freír el párrago? Ay Pero bueno Al final todo bien ¿no? Sí, sí Muy bien ¿Te gusta mucho o no? Mucho no Muchísimo Pues ya sabes Que no se te escape He quedado con él dentro de un ratito Sí Hola Sofía Hola Lo que me preguntaste del tatuaje Ah sí Mira Quiero que le eches un vistazo a estas fotografías Mira como este